Tú y yo ya pasamos por el bien y el mal Ya nos lastimamos y tal vez de más Ya tiré tus cosas, murieron las rosas No voy a perdonarte aunque me traigas más Deja de buscarme o te vuelvo a bloquear Yo con un tequila te puedo olvidar Sé que estás con otra, déjate de cosas Ya perdiste toda credibilidad Tú que te pintas de caballero Y tienes muy grande, luego me dejaste para luego Por andar jugando al mujeriego Yo te creía todo, todo y me fallaste Y si me llamas se me olvida todo Y me deshaces cuando cantas la que es de nosotros Quiero soltarte pues no voy a perdonarte Y apareces de la nana Pa' enamorarme yo que ya no te creía nada Regreso a amarte, sabes bien que es lo que me desarma No se te olvide que también existe No se te olvide que también existe el karma Y como le explico al corazón que sigues vivo en mi interior Que no te ha sido Como le creo a la promesa que me hiciste De llegar hasta viejito Tú que te pintas de caballero Y tienes muy grande, luego me dejaste para luego Por andar jugando al mujeriego Yo te creía todo, todo y me fallaste Y si me llamas se me olvida todo Y me deshaces cuando cantas la que es de nosotros Quiero soltarte pues no voy a perdonarte Y apareces de la nana Pa' enamorarme yo que ya no te creía nada Regreso a amarte, sabes bien que es lo que me desarma No se te olvide que también existe el karma No se te olvide que también existe el karma No se te olvide que existe el karma Debí suponerlo mi vida Se había despedida desde que llegaste Querías cuidarme con mentiras Pero con tus ojos tú te delataste Y tú, y tú te alejaste Y yo, y yo De haber sabido que ese abrazo se iba a terminar Yo te hubiera abrazado más fuerte De haber sabido que tus besos se iban a acabar Yo te hubiera robado el siguiente Nunca pensé que te fuera a perder Me toca extrañar lo que no hice contigo De haber sabido que era la última vez Nunca lo hubiera sido ¿Por qué no pedí perdón? Si ya me es indiferente ¿Quién se quedó con la razón? Yo te digo abiertamente que me... Mi México duele La Roma ya no se siente igual Desde que tú estás con otra gente Porque ahora vivo con el corazón Partido completamente en dos No veo la televisión Mi noticia más urgente Es que en México duele cabrón La Roma ya no se siente igual Desde que tú estás con otra gente De haber sabido que ese abrazo se iba a terminar Yo te hubiera abrazado más fuerte De haber sabido que tus besos se iban a acabar Yo te hubiera robado el siguiente Nunca pensé que te fuera a perder Me toca extrañar lo que no hice contigo De haber sabido que era la última vez Nunca lo hubiera sido Y tú, y tú, y tú, y tú Y tú, y tú te alejaste Y yo, y yo Nunca pensé que te fuera a perder Me toca extrañar lo que no hice contigo De haber sabido que era la última vez Nunca lo hubiera sido Háblame de ti Cuéntame De tu vida Sabes tú muy bien Que yo estoy Convencida De que tú no puedes Aunque intentes olvidarme Siempre volverás Una y otra vez Una y otra vez Siempre volverás Siempre volverás Y aunque ya no sientas Más amor por mí Solo rencor Yo tampoco tengo nada que sentir Que eso es peor Pero te extraño También te extraño No cabe duda Que es verdad Que la acostumbre Es más fuerte Que el amor Sé que tú no puedes Aunque intentes olvidarme Aunque intentes olvidarme Siempre volverás Una y otra vez Una y otra vez Siempre volverás Siempre volverás Y aunque ya no sientas Más amor por mí Solo rencor Yo tampoco Tengo nada que sentir Y eso es peor Pero te extraño Como te extraño Como te extraño Como te extraño No cabe duda Que es verdad Que la acostumbre Es más fuerte Que el amor No cabe duda No cabe duda Que es verdad Que la acostumbre Es más fuerte Que el amor No cabe duda 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 Y es mensajera de paz y de puro amor Oh, blanca navidad, nieve Un blanco sueño y un cantar Recordar tu infancia podrás Al llegar la blanca navidad Oh, blanca navidad Sueño y con la nieve alrededor Blanca es mi quimera y es mensajera De paz y de puro amor Oh, blanca navidad, nieve Un blanco sueño y un cantar Recordar tu infancia podrás Al llegar la blanca navidad Un blanco sueño y un cantar Le faltan horas al día para seguirnos queriendo Apenas fue mediodía y hoy no se está amaneciendo Solo nuestras almas saben que es lo que está sucediendo Nos falta sangre en las venas pa' aguantar lo que sentimos Y más hoyos en la tierra para la hora de morirnos ¿Dónde enterrar tanta muerte? ¿Dónde enterrar tanta muerte de esto que hoy tanto vivimos? Bésame así despacito y alarguemos Bésame así despacito y alarguemos el destino Bésame así despacito y alarguemos el destino Pues este amor tan bonito Que se nos dio en el camino Tiene la venia bendita del poderoso divino Hoy algo se están contando Las frescas flores y el viento Parece que platicarán Parece que platicarán De nuestro gran sentimiento De nuestro gran sentimiento Como que nos regalarán La vida en todo momento Bésame así despacito Y alarguemos el destino Pues este amor tan bonito Que se nos dio en el camino Tiene la venia bendita del poderoso divino ¡Oh! 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 A la sombra de un encino Hoy me puse a recordar Las palabras de mi viejo El que siempre supo más Tanta falta Tanta falta que nos hace Su consejo y su mirar Desde que no está mi padre No ha dejado de llorar Todavía su caballo Todavía su caballo No lo deja de buscar Hay quien dice que en la sierra Lo escucharon Lo escucharon relinchar Cada penca trae su nombre Su enseñanza Y su calor No se borra No se borra con los años Lo que siembras Con honor Y aquí lo siento Y aquí lo siento En el viento Cuando sopla acá en el monte Cuando en el amanecer El sol se rompe No lo veo Pero sé que no se va Y aquí lo siento Cuando canto Cuando canto una guitarra Y me desvelo Cuando me ganen los tragos Y me quiebro Me hace falta Pero sé Que aquí está Cada penca trae su nombre Su enseñanza Y su calor No se borra con los años Lo que siembras Con honor Y aquí lo siento En el viento Cuando sopla acá en el monte Cuando en el amanecer El sol se rompe No lo veo Pero sé que no se va Y aquí lo siento Cuando canto una guitarra Y me desvelo Cuando me ganen los tragos Si me quiebro Me hace falta Pero sé Que aquí está 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 Dime que se siente Haber estado tan cerquita De un pa' siempre Y un pa' siempre Fuimos nunca De repente Y ya no hay nada Ni un recuerdo Pa' guardar Dime 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 que se siente Que te pensaba Y ahora ni por accidente Que te lloré un poco Más que un chingo Más que un chingo De veces Y que a veces Me pregunto Que te di Pa' haberte dado Todo de mí Me perdiste Por sentirte seguro Yo fui lo mejor Que te pasó Te lo juro Sé que te hace tanto daño Que yo ya no pienso Contestar tus llamadas Y cuando me extrañas Cuéntaselo a tu almohada Sé que te hace tanto daño Que pa' mi si es un extraño Al que ni un poquito extraño Te perdiste Lo mejor Que te ha pasado Me perdiste Por sentirte seguro Yo fui lo mejor Que te pasó Te lo juro Sé que te hace tanto daño Que yo ya no pienso Contestar tus llamadas Y cuando me extrañas Cuéntaselo a tu almohada Sé que te hace tanto daño Que pa' mi si es un extraño Al que ni un poquito extraño Te perdiste Lo mejor Que te ha pasado Que te ha pasado Que te ha pasado Te perdiste Que te ha pasado Te perdiste Este amor apasionado Anda todo alborotado Por volver Voy camino a la locura Y aunque todo me tortura Sé querer Nos dejamos hace tiempo Pero me llegó el momento De perder Tú tenías mucha razón Le hago caso al corazón Y me muero por volver Y volver, volver Volver A tus brazos otra vez Llegaré hasta donde estés Yo sé perder Yo sé perder Quiero volver, volver, volver Nos dejamos hace tiempo Pero me llegó el momento Pero me llegó el momento De perder Volver a tus brazos otra vez Llegaré hasta donde estés Yo sé perder, yo sé perder Quiero volver, volver 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 Volver